Hola, fanáticos del béisbol. Bienvenidos de nuevo a Chips and Shrimps. Antes de entrar en las predicciones de hoy, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras predicciones. Si te gusta nuestro contenido, por favor dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Nuestro canal depende completamente de tu apoyo, así que cada me gusta, compartir y comentario nos ayuda a seguir adelante. Si quieres apoyarnos aún más, considera donar presionando el botón de gracias debajo de este video. Bien, vamos con las predicciones de hoy. Hoy tenemos predicciones para cuatro juegos de la MLB. La primera predicción de hoy es para el juego entre Minnesota Twins y Cleveland Guardians. Los Minnesota Twins se preparan para un enfrentamiento clave contra los Cleveland Guardians, con un puesto en el comodín en juego. Con un récord de 80-72, los Twins han estado tambaleándose en su camino hacia los playoffs. Su rendimiento ha sido inconsistente últimamente, y con los Tigers pisándoles los talones, cada partido cuenta. La lucha por el comodín está al rojo vivo, y los Twins necesitan encontrar estabilidad si quieren asegurar su lugar en la postemporada. En la lomita por Minnesota estará Simeon Woods Richardson, quien ha tenido una temporada de altibajos. Aunque tiene talento, sus salidas han sido cortas, lo que ha puesto mucha presión en el bullpen. En sus últimas tres aperturas, su efectividad ha subido a 6.55, y ese no es el tipo de rendimiento que se necesita en un juego tan crucial. Con solo 128 entradas en 26 aperturas este año, ha sobrecargado al bullpen de Minnesota. Por otro lado, Cleveland, con un sólido récord de 88-65, enviará a Joey Cantillo al montículo. Cantillo ha mostrado solidez en sus apariciones limitadas, con una efectividad de 4.99 en la temporada, y 4.50 en sus últimas tres aperturas. Ha sido capaz de lanzar más entradas que Woods Richardson recientemente, y la ofensiva de Cleveland ha estado encendida, anotando cuatro o más carreras en seis de sus últimos diez juegos. Cuando alcanzan esa cifra, son prácticamente invencibles, con una racha de 11 victorias consecutivas. Los Twins han tenido problemas contra Cleveland este año, perdiendo nueve de sus últimos 12 enfrentamientos. Además, la ofensiva de Minnesota ha estado apagada contra los lanzadores zurdos, bateando solo para .118 en sus últimos diez juegos. Por su parte, Cleveland ha tenido un mejor rendimiento contra los derechos, con un promedio de .240 en ese mismo lapso, y no podemos ignorar los bullpens. Mientras los relevistas de Cleveland han registrado una efectividad de 1.51 en los últimos diez juegos, el bullpen de los Twins ha luchado con una efectividad de 5.35. Creo que Cleveland tiene la ventaja aquí. Woods Richardson ha sido inestable, y eso es preocupante cuando el bullpen ya está desgastado. Cantillo puede que no sea dominante, pero ha sido lo suficientemente constante, y el bullpen de Cleveland está listo para cerrar el juego si es necesario. Las dificultades de Minnesota contra los zurdos solo complican más las cosas. Al considerar el impulso, la ventaja de jugar en casa, y la consistencia de Cleveland, estoy seguro de que los Guardians se llevarán esta serie. Bienvenido a B2S, Casa de Apuestas y Casino, tu centro definitivo para apuestas deportivas seguras y emocionantes, y juegos de casino. B2S es una de las casas de apuestas en línea más antiguas y fiables en los EU, sirviendo a millones de clientes en todo el mundo cada mes. B2S, confiado por más de 30 años, ofrece grandes bonos de bienvenida, innumerables opciones de apuestas y muchos métodos de depósito y retiro. Depositar fondos es fácil y seguro, con un depósito mínimo de solo 10 dólares. Los pagos son rápidos y sin complicaciones, comenzando desde solo 50 dólares. Elige entre varias opciones de pago como MoneyGram, cheque por mensajería, criptomoneda o transferencia bancaria. Registrarse es rápido y sencillo. Para registrarte, puedes usar el enlace en la descripción y disfrutar de un generoso bono de bienvenida del 125% hasta 3,000 dólares. Al registrarte usando el enlace en la descripción, también nos apoyarás ya que ganamos una pequeña comisión por tu registro en B2S. Gracias por apoyarnos. Únete ahora y empieza a ganar. La segunda predicción para hoy es para un partido entre las New York Yankees and Seattle Mariners. Los New York Yankees, con un impresionante récord de 89-63, se preparan para un enfrentamiento crucial contra los Seattle Mariners, que con 77-75 siguen en la pelea por un puesto en el comodín. Los Yankees vienen con fuerza, habiendo anotado 18 carreras en sus últimos tres juegos. Han logrado anotar cuatro o más carreras en la mitad de sus últimos 10 encuentros, y cuando alcanzan esa cifra, han asegurado cinco victorias consecutivas. Con partidos pendientes contra los Athletics y los Orioles, los Yankees están concentrados en afianzar su liderazgo y cerrar el título de la División Este de la Liga Americana. Por otro lado, los Mariners están luchando por mantener vivas sus esperanzas de llegar a los playoffs. Han anotado 10 carreras en sus últimos tres juegos y han alcanzado las cuatro carreras en cinco de sus últimos siete partidos. Cuando logran esas cuatro carreras, han ganado cinco de sus últimos seis encuentros. Sin embargo, su temporada ha ido cuesta abajo, perdiendo una ventaja de 10 juegos en su división, lo que los deja en una pelea cerrada por el comodín, con los Detroit Tigers y Minnesota Twins pisándoles los talones. Logan Gilbert será el abridor para Seattle, con una sólida efectividad de 3.24 en la temporada. A pesar de sus buenos números, los Mariners han tenido dificultades para aprovechar sus actuaciones, perdiendo varios juegos en los que él ha sido titular. Gilbert ha mostrado destellos de grandeza, y si estuviera lanzando para un equipo fuerte como los Yankees, probablemente estaría en la conversación por el Cy Young. Desafortunadamente, la falta de consistencia del equipo no lo ha favorecido. Por parte de los Yankees, Clark Schmidt será el encargado de abrir, y ha estado increíble. Con una efectividad de 2.41 esta temporada, incluyendo un impresionante 1.76 en sus últimas tres salidas, Schmidt ha sido una pieza clave en la rotación de Nueva York. Los Yankees han respondido cuando más importa, respaldados por un bullpen que ha mantenido una efectividad de sólo 1.36 en sus últimos 10 juegos. Su alineación, llena de estrellas, ha sabido dar la talla en momentos importantes, aunque han tenido problemas ante lanzadores zurdos. Seattle ha tenido dificultades enfrentando a Nueva York, perdiendo 9 de sus últimos 12 enfrentamientos contra los Yankees. A pesar de batear para .279 contra lanzadores diestros en sus últimos 10 juegos, los Mariners han caído en demasiados partidos cerrados. Los errores de carrera de anoche fueron otro ejemplo de cómo los pequeños detalles pueden costarles caro, especialmente cuando están en medio de la lucha por un puesto en los playoffs. Mientras tanto, los Yankees sólo están un juego por delante de los Guardians, en la cima de la liga americana, por lo que no pueden relajarse. Con 5 victorias en sus últimos 6 partidos y un sólido promedio de bateo de .176 con un porcentaje de envasarse de .360 ante Gilbert en 76 turnos al bate, creo que los Yankees saldrán victoriosos. Seattle puede tener la ventaja de jugar en casa y contar con Gilbert, pero su inconsistencia me hace confiar en una victoria de los Yankees, manteniéndolos en la senda hacia el título de división. La tercera predicción para hoy es para un partido entre las Boston Red Sox y Tampa Bay Rays. Los Boston Red Sox y los Tampa Bay Rays se preparan para cerrar su serie de tres juegos este jueves por la noche, y me parece que veremos un duelo muy disputado entre estos rivales de la división este de la liga americana. Los Red Sox, con un récord de 75-76, ocupan el tercer lugar en la división, mientras que los Rays, con 74-77, les pisan los talones en la cuarta posición. Tras la dura derrota por 8-3 en el primer juego de la serie, Boston busca recuperarse, pero Tampa Bay ha estado tomando impulso y acortando distancias en la clasificación. Cooper Criswell será el encargado de abrir el juego por los Red Sox. A pesar de haber sido movido en la rotación, Criswell ha mostrado un buen nivel recientemente. Su efectividad de 3.98 en la temporada es sólida, pero lo que realmente llama mi atención son sus últimas actuaciones. En sus tres salidas más recientes, ha registrado una impresionante efectividad de 1.88, siendo uno de los brazos más consistentes en un cuerpo de lanzadores de Boston que ha tenido problemas de estabilidad. Lo que más me gusta de Criswell es su capacidad de recuperación. Tras ser castigado por Baltimore a mediados de agosto, ha vuelto más fuerte, demostrando que no le teme a los momentos importantes. Sin embargo, no ha lanzado muchas entradas en sus últimas salidas, lo que significa que el bullpen de Boston podría entrar en acción antes de lo esperado. Por el lado de Tampa Bay, Zach Little será el abridor y ha estado igual de impresionante últimamente. Con una efectividad de 3.73 en la temporada, Little ha mostrado estar en buena forma en sus últimas tres salidas, con una efectividad de 2.40. Tampa Bay es uno de esos equipos que no necesita estrellas para seguir siendo competitivo. Están construidos sobre la profundidad de su plantel y esa mentalidad de el siguiente hombre que les ha mantenido en la pelea, incluso después de haber intercambiado a varias piezas clave en la fecha límite de cambios. Little ha sido uno de los brazos más confiables y su efectividad de 3.15 en casa esta temporada demuestra que se siente cómodo lanzando en el Tropicana Field. Ahora, hablemos de las dificultades de Boston contra Tampa Bay. Históricamente, los Red Sox han tenido problemas para enfrentar a los Rays, especialmente cuando juegan en Florida. Boston solo ha ganado 8 de sus últimos 32 juegos en el Tropicana Field y su registro general contra Tampa no es mucho mejor, con solo 6 victorias en los últimos 21 enfrentamientos. Ofensivamente, los Rays tienen una ligera ventaja, bateando para .146 contra lanzadores derechos en sus últimos 10 juegos, mientras que Boston solo ha logrado un promedio de .129 en ese mismo periodo. Además, el bullpen de los Red Sox ha sido inestable, con una efectividad de 5.40 en sus últimos 10 juegos, mientras que el bullpen de Tampa Bay ha sido mucho más confiable, con una efectividad de 3.46. La serie de la temporada está empatada 4-4 tras la victoria de los Rays el martes, y este juego podría ser crucial para marcar el ritmo de su último enfrentamiento del año. Little ha sido sólido en casa, y aunque Criswell ha estado en buena forma, no ha lanzado más de 5-1 o 3 entradas en sus últimas 5 salidas. Ahí es donde creo que Boston podría tener problemas. Si Tampa Bay logra sacar a Criswell temprano del juego, enfrentarán a un bullpen de Boston vulnerable, una unidad que ha tenido dificultades en las últimas semanas. En mi opinión, este juego presenta una oportunidad de oro para que Tampa Bay aproveche la caída de Boston. Los Red Sox parecen un equipo que ya está pensando en la temporada baja, y estoy seguro de que los Rays, con su ventaja en el picheo y su bullpen, aprovecharán al máximo el colapso reciente de Boston. Confío en que Tampa Bay ganará este juego, se llevará la serie, y mantendrá el impulso de cara a los próximos enfrentamientos. La cuarta predicción para hoy es para un partido entre las Washington Nationals y Chicago Cubs. Los Chicago Cubs y los Washington Nationals se enfrentarán en una serie de cuatro juegos este fin de semana en el icónico Wrigley Field, comenzando este jueves. Ninguno de los equipos está en la pelea por los playoffs, con Washington en cuarto lugar en la división este de la Liga Nacional, y los Cubs quedando atrás en la carrera por el comodín. Este enfrentamiento parece entre dos equipos con motivaciones distintas. Los Nationals ya están pensando en la próxima temporada, mientras que los Cubs buscan cerrar el año con fuerza frente a su afición. Javier Azad será el encargado de abrir por los Cubs, mientras que Patrick Corbin lo hará por los Nationals. Corbin, un lanzador que alguna vez fue dominante con un contrato multimillonario, está viendo los últimos días de ese acuerdo, y su rendimiento ha caído drásticamente en los últimos años. El futuro de Corbin con Washington es incierto debido a su declive constante. Por otro lado, aunque los Cubs no están en contienda por los playoffs, siguen luchando por terminar la temporada con algo de impulso positivo. Si mantienen su buen rendimiento reciente, podrían cerrar el año de manera sólida. A lo largo de esta temporada, los Cubs han demostrado ser un equipo resistente, que no se rinde pese a las adversidades. Si bien el año pasado lograron llegar a los playoffs y superaron las expectativas, esta temporada ha sido complicada. Las lesiones, especialmente de lanzadores clave como Justin Steele, han frenado su avance, y otros jugadores como Kyle Hendricks no han estado a su mejor nivel. La ofensiva de los Cubs también se apagó en medio de la temporada, lo que afectó sus posibilidades de mantenerse competitivos. Por su parte, Patrick Corbin ha tenido un año difícil y sus números lo demuestran. Con una efectividad de 5.45, está lejos del rendimiento que se esperaba cuando firmó su gran contrato con Washington. Sus problemas son más evidentes cuando lanza fuera de casa, donde su efectividad sube a 6.58. Además, ha permitido 23 honrones y 194 hits en 165 entradas esta temporada, lo que lo convierte en uno de los lanzadores más accesibles de la liga. Mientras tanto, Javier Azad ha sido un lanzador bastante confiable para los Cubs, especialmente en el Wrigley Field. Su habilidad para mantener a los aviadores descontrolados ha sido clave para Chicago. Otro lanzador de los Cubs, Tyllon, también ha brillado en casa, con un récord de 6.4 y una efectividad de 2.55 en el Wrigley. Este juego se resume en los abridores. Azad ha sido una presencia estable para los Cubs, mientras que Corbin sigue luchando por recuperar su nivel. La ofensiva de los Cubs, que tiene un promedio de .192 contra lanzadores derechos y .163 contra zurdos, debería tener muchas oportunidades contra Corbin. En cambio, los Nationals han tenido problemas contra los derechos, con un promedio de solo .186, lo que podría dificultarles el juego ante Azad. Teniendo en cuenta que los Cubs han ganado los tres enfrentamientos anteriores contra los Nationals esta temporada y las dificultades constantes de Corbin, yo me inclino por los Cubs en la línea de carreras para este juego. El declive de Corbin y la solidez de Azad en casa me hacen estar seguro de que Chicago se llevará la victoria para comenzar la serie del fin de semana.